Ese cuento de la Colombia profunda que hoy usamos permanentemente los periodistas lo escribió perfectamente Germán Castro Caicedo en su Colombia amarga y deberíamos cambiar la Colombia profunda por la Colombia amarga con Germán recorrí el país muchas semanas dormí con él en el Hotel Pacífico en Pasto dormí con él en las selvas del Amazonas dormí con él en el Lago Agrio solo había tamarindo, desayuno, almuerzo y comida dormí con él en un chinchorro en Tazajera donde su compadre Pedro dormí con él con los gamines dormí con él con los quemados de la misericordia dormí con él en el Darién dormí con él en Nueva York bueno, dormíamos todos en un cuarto como lo hacíamos con el fotógrafo con Villalobos simplemente para ahorrar viáticos recorrimos el Cesar, el Algodón caballos salvajes, manadas en los llanos orientales hice parte del hueco hice parte del Carina hice parte de historias maravillosas de su vida y ese enviado especial al que me invitó Fernando Gómez Agudelo en enero de 1978 fue la columna vertebral para muchos de sus libros fue mi maestro no sé si le fallé un poco a veces pienso que sí que no estuve a la altura de la formación que él me dio con ese estilógrafo Lamy anotaba todo en esa oficina del segundo piso del RTI él planeaba las historias yo intentaba realizarlas me parecía que era un muchacho un poco snob para la época recién llegado de Italia, de Alemania, de Francia que conocía el video y que quería cambiar la cámara de 16 milímetros por el mundo digital y lo aceptó y lo logramos con Germán se va un buen pedazo de mi vida pero sobre todo una enseñanza hicimos una campaña oscura detrás de cámaras del candidato Turbay partido liberal 1978 semanas y semanas de dormir en todos los pueblos de Colombia tomábamos sangre hasta de las reces recién sacrificadas como los candidatos como a él le gustaba el cuchuco o el caldo de papa en la plaza de mercado de Simán y no sé por qué siempre recordaré que él me dijo este programa que eran cuatro horas nunca saldrá al aire y nunca salió porque así era el poder porque así sigue siendo el poder a Gloria y a Catalina tienen que estar siempre muy orgullosas de Germán siempre va a estar en mi vida siempre en el que se ve en el que se ve en el que se ve